Antes era encargada de UX en una multinacional y tuve un bebé y al tener al bebé dejé mi trabajo y me apunté aquí Ha sido aprender lenguajes de programación nuevos, yo no soy ingeniera lo cual no tenía una base de programación grande pero poco a poco a veces apoyándome en mis compañeros he conseguido hacer el bootcamp y ahora mirando en retrospectiva no ha sido quizás ni tan duro, han sido muchas horas de trabajo pero han sido horas de trabajo animadas, haciendo lo que me gustaba, merecía la pena y ahora cuando me dicen pero tantas noches sin dormir, con un bebé, cómo has conseguido hacerlo, me parece como si hubiera sido un paseo Es cierto que tenía la dificultad del bebé, también otros compañeros tenían el trabajo Entonces, yo me he esforzado muchísimo, no quería perder el tiempo, es un esfuerzo también económico y más cuando tienes familia es decir, voy a invertir cierta cantidad de dinero en formación cuando quizás lo puedes invertir en otro tipo de cosas y para mí ha merecido muchísimo la pena, he conseguido con mucho esfuerzo ser la número uno cuando seguro que todos mis compañeros son mejores programadores que yo pero aún así, luchando y estudiando y pasándome horas sin dormir, pues lo conseguí Yo definiría la experiencia de XCoding mágica porque recuerdo esos miedos del principio de decir, no voy a llegar, no voy a poder, yo recuerdo hablando con los monitores del principio que me decían, tienes que aprender o llegar a un tope con Javascript para poder cursar el bootcamp el esfuerzo, porque yo antes no había programado nunca, entonces el esfuerzo que fue para mí decir no voy a llegar, no voy a llegar a ese tope para entrar al bootcamp, no voy a llegar y cuando llegué, el miedo de, bueno, ya estoy aquí, ahora voy a tener que programar y voy a tener que programar con mis compañeros que la mayoría, todos son ingenieros y era como, uff, yo vengo del diseño, del UX, sabía maquetar, pero bueno, maquetar no es programar y era como, y el, ir poco a poco, recuerdo mi primer acto con, con HTML y Javascript fue como, bueno, ya tengo un acto, ya cuando llegó el segundo acto con Fronet, Fronet avanzado, el tercero en Node y ya cuando conseguí el Node avanzado dije, bueno, pues al final, mira, aquí estoy, lo estoy consiguiendo entonces, con subidón y hasta llegar ahora, que es el último día, cuando ya nos dan los certificados hemos presentado los proyectos y se acaba, la verdad es que la evolución ha sido impresionante y tengo muchísima más confianza en mí, bueno, también porque tengo muchísimos más conocimientos de los que tenía antes, para mí la experiencia ha sido mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!